Señor, buenos días, ¿cómo se llama usted por favor? José Ojeda Larios todavía Don José Ojeda Larios, ¿a qué se dedica usted? Mira, este, yo me divierto haciendo cuchillitos A ver, platíqueme, y que, ya hablando de esos elementos que se hacen para cortar las jícamas, los pepinos, la carne ¿Qué variedades hay de cuchillos? Porque hay una variante, ¿verdad? De formas y usos Sí, mira, normalmente nosotros para sacar ese tipo de cuchillos nos basamos en la naturaleza Fíjate que ahí está un muestrario, en este caso para nosotros viene siendo las hojas de los árboles Por eso se llama hoja del cuchillo, es la hoja del cuchillo, porque de ahí sacamos nosotros muchas ideas Es el diseño natural de Madre Natura Así es, así es justamente, ¿verdad? Y tenemos también, mira, unos los usan para las amas de casa Los tablajeros, los taqueros Y tenemos cuchillos de monte Tenemos navajas de bolsillo Pero nosotros nos salimos ya de lo muy normal, ¿verdad? Hacemos unas piezas, ¿verdad? Digo, que tienen una aceptación en todo el mundo Porque metemos los mejores materiales que existen en el mundo, ahorita es muy fácil Y luego también tenemos muchos materiales exóticos Metemos ahorita mucha muela de mamut ¿Esto es para la cacha? Para los mangos, sí Tenemos colmillo de mamut, tenemos cuerno de reno Tenemos cuerno de búfalo Tenemos huesos también de jirafa, ¿verdad? Finísimos Es un tipo de marfil también Pero son todos los materiales que metemos ¿Tienes una tienda, un lugar donde se expone tu producto? Sí, tenemos aquí, precisamente, y aquí a la vuelta Tenemos una tienda muy bonita, adornada con muchos animales disecados, ¿verdad? Y muy a gusto ¿En qué domicilio estás? Aquí mismo, en esta manzana, es por la calle, está Juárez, aquí en la esquina Está una tienda muy bonita ¿Juárez y qué número? Es número 97 97, 97 de Juárez Qué bonito, José, pues Es un placer estar en este taller tan limpio Además, se nota que tienes en orden tu vida y tu taller Mira, este, normalmente, aparentemente hay tilichis Pero esos tilichis tienen algo Algo que nos sirve Que tienen su espacio, no están atorando el paso Ahí empieza, ¿verdad? Y nosotros Pues, buscamos la forma de que la gente Se vaya contenta, se vaya feliz y vuelva José, muchas gracias 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 Gracias